¡Suscríbete al canal! Aprenderás a elaborar guiones, realizar diseño y animación, grabar tu voz para programas, salir en la pantalla, realizar grabaciones con dispositivos móviles y cámaras profesionales en locaciones y estudios, elección de escenografía y utilería, además de editar tu producto final. Todo esto lo podrás hacer en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Duración semanal. ¡Inscríbete pronto, porque el cupo es limitado! Mayores informes en calle del Puente, número 45, Colonia Ejidos de Huitulco, Delegación Tlalpan, o al teléfono 5020-6500, extensión 2901, al correo gmartine.edu.mx. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!